Mucho me ha preguntado sobre los objetivos SMART, de qué comprende, pues es un término muy sencillo, hoy lo revisamos, así que acompáñame. Emprendedores en el Mundo Digital 601. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de Emprendedores en el Mundo Digital, el podcast en el que hablamos sobre el mundo del emprendimiento, ese apasionante marketing, las imprescindibles ventas para emprender y claro, todo lo que necesitamos cuando estamos lanzando un nuevo proyecto, un nuevo servicio, abrimos un nuevo canal, en fin, nos reinventamos y hacemos cosas diferentes para vivir de ello, vivir apasionadamente de ello. De esto se trata, ya saben, este video podcast que sacamos con contenido de calidad para apoyar, empoderar y estar ahí presente siempre junto a todos aquellos emprendedores pymes que están lanzando cosas nuevas, ¿no? Y pues bueno, hoy estamos un lunes más, lunes 11 de enero del 2020. Hoy vamos a hablar sobre los objetivos SMART, que de hecho viene muy de la mano porque me habían preguntado mucho, a pesar que sí lo dije en el podcast, pero que hoy nos vamos a enfocar y vamos a hacer, esto va a ser un podcast más cortito y vamos a dar ejemplos incluso de qué es de los objetivos SMART y esto viene porque la semana anterior habíamos hablado sobre la planificación. Es importante, de hecho, siempre puedes planificar, reorganizarte un poco, pero en enero es como que todo el mundo arranca el año con nuevas expectativas, con nuevos ánimos y planificaba. Y por eso habíamos hablado que dentro de la planificación había que definir objetivos primarios, objetivos secundarios, pero que estos objetivos tienen que ser de una característica SMART, ¿no es cierto? Entonces, ahí es cuando pues la gente me dice, bueno, ¿y qué es SMART? ¿no es cierto, Katia? Y aquí les dejo una imagen, justamente aquí está clarito. Viene obviamente de E, de S, de específico, medible, alcanzable y realista y en el tiempo. Entonces, específico, bueno, a veces nosotros queremos decir, sí, sí, quiero incrementar las ventas. Bueno, pero ¿de cuánto quieres implementar? O de hecho, eso vamos a ver, vamos a hacer los ejemplos, ¿no? Medible, ¿cómo vas a identificar si ese objetivo que tú lo hiciste lo conseguiste? ¿Sí? Por eso lo importante es que sea muy específico y no ambiguo, ¿no? Por lo general siempre a veces lanzamos temas como, por ejemplo, ah, bueno, sí, sí, quiero bajar de peso. Ya, pero ¿cuánto quieres bajar de peso? ¿Sí? Específicamente tiene que ser. O quiero subir las ventas, pero ¿cuánto? ¿Cuánto quieres subir las ventas? ¿Y por qué? Ya, y dentro de esto entraría justamente lo medible. Bueno, voy a subir tanto, voy a subir un 30%, un 20%, o voy a incrementar nuevos clientes, o voy ahora con mi equipo de trabajo a mejorar esta fase de rendimiento, este indicador, pero que sea obviamente alcanzable. Esto es importante. A veces que nos llenamos de mucha energía, de mucho optimismo, pero no aterrizamos este objetivo y de pronto hacemos un objetivo demasiado alto y que no es alcanzable, ¿no? Entonces, por ejemplo, ah, es que voy a subir en un 500%. Ah, bueno, 500% es chévere, te felicito, pero ¿con cuál mecanismo? ¿Cómo? De hecho, por eso el tema también que sea realista. Este, que identifiques cuáles son tus factores. Bueno, es que tengo estas condiciones, tengo esta nueva alianza que me va a permitir conseguir este, los resultados. Bueno, esto es otra cosa, pero igual tiene que ser, pues, alcanzable, ¿no? Y en el tiempo, bueno, estos objetivos, estos, los X porcentaje de que quieres subir de ventas, por ejemplo, ¿en qué tiempo? Cada mes o en el primer semestre o en el primer trimestre. Esto es súper importante hacerlo, súper importante. De hecho, este, por eso yo les comento que, bueno, les quiero compartir un poco y acá les voy a mencionar tres ejemplos que yo he puesto, que a veces los he aplicado y son estos, ¿no? El tema de, por ejemplo, este estamos en el de acá, ¿ya? Que es este de aquí. Por ejemplo, mantener mi peso ideal, y bueno, cada cual pone el peso, ¿ya? Mantener mi peso ideal, que sea de 60 kilos o de lo que sea, haciendo, ¿ya? Este es un objetivo específico. Haciendo tres veces ejercicio a la semana cada 60 minutos, ¿no es cierto? En mi casa, estoy identificando en dónde lo voy a hacer y con la guía de un canal de YouTube. De hecho, yo así lo hago. Yo me mantengo, trato de mantenerme en forma haciendo así, ¿no? Entonces, claro, he identificado cuál es mi peso ideal, he identificado con qué rutinas de ejercicios, con alguien que conoce, lo hago. De hecho, para quienes que me siguen en las redes sociales, en algún momento ya les comenté. Y con qué frecuencia, en el tiempo, durante, cuánto. ¿Y cuál es el objetivo? Mantener ese peso. Entonces, estamos siendo específicos, estamos siendo alcanzables. Entonces, es algo que yo lo puedo hacer. Podría ser posiblemente más veces a la semana, que me encantaría, pero por mi trabajo, por las cosas con mi familia, no lo puedo hacer. Así que las tres veces para mí son alcanzables, son reales. Lo puedo hacer. Y claro, ahí está el tiempo, ¿no? ¿Cuántas veces lo vas a hacer? ¿Sí? Y obviamente, manteniéndolo. Bueno, esto es porque va en la línea del tiempo de largo, ¿no? Este es un ejemplo. Vamos con otro. Como estos son ejemplos que cada cual sirve como para ir aterrizando, ¿no? Entonces, bueno, darme a conocer como experta en el sector de marketing digital, ¿sí? Manteniendo el podcast de forma diaria. ¿A través de qué? Aquí estamos viendo que este, bueno, de hecho, esta es una de las estrategias de las tantas que yo utilizo, ¿no es cierto? Haciendo que, manteniendo un podcast de forma diaria, entre 10 a 30 minutos, con contenido variado, implementado, que está en mi web, que yo mismo lo programé y yo mismo lo hago. Y pues, este, también que se propague en los diferentes podcasters y en YouTube. ¿Sí? ¿Esto me ha ayudado un montón? Sí. Por eso les recomiendo a muchas empresas que implementen. De hecho, ya estamos implementando algunos podcasts para empresas porque es un nuevo canal, un nuevo canal. Digámoslo que al final gratuito, claro, se paga por la implementación si no lo sabes hacer, pero de ahí es gratuito. Tú puedes abrir este canal y, este, si sabes llegar con el mensaje, pues, bueno, que me voy por las ramas. Es súper importante. Aquí va un objetivo. Vamos con otro. El tema de, este, incrementar dos clientes, por ejemplo, esto en el tema de ventas, dos clientes nuevos al mes, promocionando mis servicios con estrategias de Facebook Ads, en las que se invertirá tanto valor, tanto de presupuesto, en base a los KPIs históricos. ¿Ya? Esto es una, esto es otro objetivo. Entonces, claro, esto es súper importante, este, tomarlo en cuenta. ¿Sí? Porque, ah, con esto podemos realmente, eh, eh, perdón que le cambio aquí. Sí, podemos aterrizar a estos objetivos smart, ¿sí? Entonces, no se olviden nunca aquellos objetivos que sean, pues, smart, inteligentes, ¿no es cierto? Específicos, que sean medibles, que sean alcanzables, que sean realistas y que sean en el tiempo. De hecho, vuelvo y repito que es súper importante tomar en cuenta que debemos ponernos tres o cuatro objetivos en todos los roles de nuestra vida. Con eso nuestra vida será holística, integral y que no hay pretexto para que ustedes no puedan cumplir sus objetivos. Así que, con este episodio más cortito, espero que haya sido de su agrado. Mil, mil gracias por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcasts, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Por estar ahí siempre, porque sin ustedes del otro lado esto no existiría. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast. Estamos retomando el tema de las entrevistas, esperemos que unos 15 días las podamos lanzar, porque también aprendemos mucho y a la gente le gusta el tema de las entrevistas, así que estar pendientes, eso también me han preguntado, así que ya mismo vienen, así que tener paciencia. Y nada, si saben de alguien que les gusta, que le gustaría o que se vería beneficiado con este tipo de contenido, por favor, difundan la palabra, compartan, denle en el corazoncito verde ahí en Spotify, o las cinco colaboraciones en iTunes, que me ayudaría un montón. Me gusta en iVoox y pues bueno, estar ahí y por cualquier cosa. Si ustedes quieren servicios de marketing digital personalizados para su empresa, para su pyme, pues nada, contáctenos dentro de catamán.com, slash contactar, o ahí tienen el WhatsApp. En fin, estamos al servicio para implementar cualquiera de estas estrategias que obviamente analizaremos cuál le conviene a tu empresa. Así que nos vemos. Un fuerte abrazo. Chao, chao.